¡Hey, saludos! Hoy vamos con la review y análisis final del Xiaomi Mi 9S, el smartphone más de gama baja que ha sacado este Xiaomi dentro de la gama más alta de la propia marca. Y empiezo recordándoos como siempre que podéis seguir este audio en formato podcast, por si queréis oírlo en la ducha, mientras corréis, hacéis ejercicio, en plataformas como Spreaker, iVox, iTunes y Spotify Podcast, buscándome como Geeks Radio. Y también tenéis más información en la página web www.geekstelevision.com, donde tendréis también información complementaria sobre este tema y otras noticias. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar como siempre respondiendo a las preguntas que me habéis hecho en el apartado Comunidad, en el post que siempre dejo para que me hagáis preguntas sobre los smartphones que estoy analizando. Vamos a empezar con ello. Dani MT2 me pregunta, ¿es realmente tan pequeño como dicen o es un tamaño muy bueno? Para mí personalmente es el tamaño ideal, son 5,84 pulgadas con unos bordes bastante decentes y para mí es el formato más cómodo. No soy muy amante de los smartphones de 6,3 o 6,4 pulgadas, aunque me pueda acostumbrar, me gusta más este formato ya que es muy cómodo de transportar. David pregunta, ¿se calienta durante los juegos? Pues puedes ver el vídeo de rendimiento en juegos donde lo explico mejor, pero para mí la temperatura ha sido más que acertada. También dice que se lo quiere comprar, pero dice que si no notará mucha diferencia con el smartphone que tiene, que es el Xperia 5X Compact. No conozco el X5 Compact, no sabría decirte, pero a día de hoy sé que aún es un smartphone de gama alta con un tamaño bastante pequeño, pero ya es de hace dos años. Yo creo que este smartphone a día de hoy, pues el rendimiento será muy similar al de ese smartphone. Tiene 6 GB de RAM, si no recuerdo que él tiene 4, y quieras o no, por el tiempo eso pues ayudará a que sea un poco más longevo. Pregunta si el desbloqueo dactilar en pantalla funciona con un cristal templado, ya que dice que no le gusta lo que es el reconocimiento facial. No lo he probado, no he instalado ningún cristal templado, pero he visto en otros canales que sí que funciona sin ningún problema. No creo que vaya a ser ninguna dificultad el que puedas utilizarlo, ya que el sensor no ha estado nada mal y es lo que explicaré luego más adelante. Construcción en cristal en las dos partes, cosa que está muy bien, es bastante premium. Borde metal y para mí ha sido un smartphone que he notado muy cómodo a la hora de llevar en mano, incluso con la funda. Se nota que es un smartphone ya que pertenece a una gama media bastante alta y en tema construcción a mí me ha gustado mucho y me parece también un móvil bastante bonito. Pantalla, pantalla Super AMOLED fabricado por Samsung con el tamaño de 5,84 pulgadas con resolución Full HD Plus. Tiene un notch en forma de agua y la colorimetría por primera vez en una pantalla OLED o Super AMOLED como la que llama Samsung me ha gustado mucho. Los colores han sido muy, muy reales. Los blancos han sido bastante decentes en comparación de otras pantallas OLED como las de los propios Samsung. Y lo que son los negros y la luminosidad ha sido muy buena. Tengo que destacar la colorimetría, me ha gustado mucho. Por ejemplo, en los smartphones Samsung, los Galaxy, vemos que los rojos son muy reales, muy cargados, muy sobresaturados y a veces muy fluorescentes. En este, en cambio, los rojos o verdes son muy, muy naturales. Se parecen más a una pantalla IPS y por ese punto, para mí, a día de hoy, es la primera pantalla OLED que puedo decir que me ha gustado y la considero de las buenas. Algo que se me olvidaba, los colores no son nada saturados, son muy naturales, tal como deberían de ser. No hay sobrecarga en los rojos ni en otros colores. Y es un punto muy importante tener en cuenta y para mí muy positivo también en este smartphone. Rendimiento y juegos. Tenemos el precio de un serador Snapdragon 712 con la gráfica Adreno 616. Viene con 6 GB de memoria RAM, tiene memoria UFS 2.1, que es la memoria interna que es donde se instalan las aplicaciones. Y eso, quieras o no, ayuda a que las aplicaciones se inicien un poco más rápido que, por ejemplo, en otros que tienen memoria EMCC 2. Viene acompañado de 64 GB de almacenamiento, pero no podemos instalarle una microSD, algo que no me ha gustado. Podemos poner dos nanoSIM o una microSIM y una nanoSIM. En general el rendimiento en aplicaciones ha sido muy buena, no he tenido ninguna traba. De hecho, es muy fluido entre el cambio de una aplicación a otra. Las aplicaciones se mueven muy rápido y en juegos, pues la verdad que me he llevado buenas sorpresas, ya que la gran mayoría de títulos los ha movido bastante bien. Tenéis un vídeo donde demuestro todo eso, tanto el rendimiento en general del smartphone, la señal GSM y también el rendimiento en juego. Podéis acceder a estos vídeos que están grabados anteriormente y podéis verlo de forma más extensa. He podido jugar a títulos bastante potentes, pero algunos, como por ejemplo Fortnite o como el PUBG Mobile, pues no he podido jugar a su mayor resolución. Pero os invito a que lo veáis en el vídeo que he hecho apuesta para esto. Sonido. Tenemos un altavoz, no es estéreo, no se puede oír por los dos altavoces. El sonido en auriculares es bastante normal, lleva un DAC bastante común, como es habitual en los Xiaomi. Y si no eres muy exigente, pues el sonido va a ser más que suficiente para poder disfrutarlo sin ningún problema. Además, el altavoz es bastante, no diría, bastante no, es muy, muy fuerte. Y tiene algo de cuerpo, no es que sea de los mejores, pero tampoco suena nada mal. Puede decir que hay un poquito de bajo que le da un poquito de una mínima calidad al sonido. Algo que no me ha gustado nada es que no tiene jack de 3,5 para ponerle los auriculares que tú quieras. Eso sí, puedes hacer uso de un accesorio que lleva, como llevan otros smartphones, a través del USB tipo C. El sensor de huellas, lo tenemos en pantalla. No me ha ido nada mal. No es el más rápido de todos, pero posas la huella y la verdad es que no es tan lento ni es tan dramático como pintan en algunos modelos de otras marcas o incluso algunos canales que dicen que no les gusta nada. Prefiero tener el sensor de huellas en la parte trasera como ha sido habitual, pero no me ha funcionado mal. Puedo decir que ha estado bien y el funcionamiento es bastante bueno. De hecho, tenéis un vídeo donde explico también el rendimiento y cómo funciona el sensor de huellas para que te hagas mejor una idea. Reconocimiento facial, bastante bueno. Me ha recordado al del Redmi Note 7. Desbloquea con buena luz sin ningún problema. Incluso a veces con gafas de sol puedes llegar a verlo. Te puede llegar a ver y te activa la pantalla. Pero eso sí, por la noche sí que le cuesta un poco más, pero es lo normal en este tipo de sensores y en esta gama de precio. Algo que no me ha gustado, no tiene LED de notificaciones y como es habitual, pues hasta ahora las notificaciones en los Xiaomi son un poco más malas que en otras marcas. Y por ejemplo, pues las notificaciones en lo que es al lado de lo que es la cámara, pues se apagan o desaparecen a los pocos segundos. Puedes tenerlas en pantallas y las configuras, pero Xiaomi tiene que de una vez sacar la actualización que solucione esto de una vez por todas. Ya está bien. Apartado cámaras. Tenemos una principal de 48 megapíxeles y tenemos un gran angular de 13 megapíxeles. No está mal este gran angular, pero en comparación de marcas como LG, que para mí quien es lo mejor lo hace y quien lo implementó, pues por los lados hace como un poco efecto de pez. No es que sea exagerado, pero se podría mejorar. Aunque para este rango de precios, pues podríamos considerar que está bastante decente. Tenemos un teleobjetivo para hacer un grande zoom de 8 megapíxeles. La cámara frontal es de 20 megapíxeles y está bastante bien, hace unos selfies bastante buenos y en lo que es el efecto bokeh o desenfoque es bastante decente. De hecho tenéis en mi Instagram fotografías tomadas con este smartphone donde podéis ver también el resultado. Y en mi Flickr también. En ambos me podéis buscar como arroba geekstelevisión. Y ahora he tomado nota de algunos detalles que no me han gustado de las cámaras de ese smartphone. Y es que aún no tenemos una versión de Gcam que funcione mejor que la aplicación nativa. Y instalé una que es la que corresponde a los Pixel 3 XL, pero no he notado prácticamente ninguna diferencia. Tiene un modo nocturno que puede ayudar a iluminar lo que son algunas escenas donde no hay mucha luz y no podemos tirar de flash. Pero hace un efecto que no me gusta que es bastante tipo acuarela. Hace como un difuminado que no termina de perfilar bien las fotografías. Puedes tomar fotos a 48 megapíxeles, pero nativamente las saca a 12. Tienes que ir al modo 48 y activarlo para que te las tome con esta resolución. Algo que debería ser a lo mejor iría de forma nativa. No graba a 60 fotogramas a 1080, algo que a mí me gusta y para mí es bastante importante. En 4K no hay prácticamente estabilización, es bastante mala. Y una cosa que noté haciendo algunos vídeos reviews del Xiaomi Mi Play es que por ejemplo, si no tienes muy buena iluminación, cuando grabas en 1080 a 30 hay pérdida de fotogramas. Y sobre todo cuando los utilizas estos vídeos para editar, pues siempre hay una descompensación entre el audio y el vídeo. Algo que no me ha gustado absolutamente nada. Otra cosa es que tampoco tiene enfoque láser, pero por el precio que tiene, pues sería algo que a lo mejor se le podría perdonar. Tiene cámara lenta y súper lenta. Podemos grabar a 120 fotogramas, a 240 fotogramas y a 960 fotogramas en 10 segundos con resolución a 720 puntos. Algo que está bastante bien. Incluye la funda y como visteis en el vídeo del desempaquetado, pues no tapa bien lo que son las lentes. Se queda un poquitín por encima, sobresale un poco y la verdad es algo que no me gusta porque puede rayarse por el tiempo, desgastarse e incluso romperse. Por lo cual recomiendo comprar otra funda de otro tipo. Software. Viene con Android 9 con la capa MIUI 10.2 y lleva bastantes aplicaciones de terceros, algo que no me gusta nada. Por fortuna las podemos desinstalar, pero creo que no deberían puestas. Algo que me ha gustado es que recibí una actualización del sistema a lo largo de la semana que han mejorado bastantes cosas como por ejemplo el sensor de huellas, la estabilización del sistema y otras cosas que también podéis ver en un vídeo que grabé con esta actualización en vídeos anteriores. Tema batería, algo que no me ha gustado mucho en este smartphone, la normal han sido unas 5 horas y media como mucho, pero lo máximo que he llegado a hacer son 6 horas y media. Eso sí, fui apurando el móvil a lo máximo. Tenemos carga rápida 4.0 y viene un cargador de 9 vatios y del 0% en media hora ha llegado a cargar hasta un 54%, algo que está bien. Y la carga se ha hecho en 1 hora y 20. Como he dicho, tiene carga rápida Quick Charge 4.0. Otras cosas que he detectado también en este smartphone es que tiene Crystal Corning Gorilla Glass 5.0, que le dará una mejor resistencia, aunque dicen que algunas rayaduras son peores que por ejemplo en versiones anteriores. Eso sí, ayuda a que si hay alguna rotura pues tenga mejor resistencia. Tiene ya un tema en negro, que también he visto que tiene ya otros smartphones Xiaomi, que está muy bien para las pantallas, ya es tipo OLED, ya que apaga completamente los píxeles que no están iluminándose y crea un efecto bastante bonito. También, quieras o no, pues eso ayuda un poco a lo que es ahorrar un poco de pantalla. Tiene NFC para quien quiera pagar con este sistema de transmisión de datos, quiera transferir datos, etc. Yo no lo uso mucho, pero sí que sé que hay gente que realmente lo utiliza bastante y les es bastante cómodo y está bien que lo tenga. Algo que no me ha gustado que no tuviese es Radio FM. Yo sí que hago uso de ella normalmente y poder tener esta opción pues es bastante interesante. Tiene Bluetooth 5.0, lo he conectado con varios dispositivos y ha funcionado a la perfección, no han habido cortes y todo ha funcionado como debiera. Este apartado muy, muy bien. El GPS también me funcionó muy bien, tuve que utilizarlo varias ocasiones, tanto conduciendo como caminando a pie. Y no tuve necesidad de hacer ninguna precalibración previa ya que funcionó a la primera y me orientó por donde debía sin ningún problema. Este apartado muy bien implementado en este smartphone. Algo que ya no llevan muchos smartphones es infrarrojos y este sí que lo lleva. Algo que nos podrá ayudar a cambiar de canal y hacer otras funciones con nuestro televisor y otros dispositivos que funcionen por infrarrojos. Lo que es la señal del móvil, el 4G y lo que es la Wi-Fi me ha gustado mucho. El alcance Wi-Fi no es el más potente de todos porque he tenido que utilizar el repetidor que tengo en mi casa, pero me ha sido suficiente en la gran mayoría de veces. Las llamadas no se han perdido, han sido muy fluidas y en el 4G pues la velocidad ha sido muy buena. No he tenido ningún corte, no se ha cortado ninguna llamada, todo ha funcionado bien y como os digo, el GPS tiene un buen alcance, pero no es el mejor de los que haya probado hasta ahora. Ahora por último viene el gran dilema, ¿lo recomendaría o no? Sí que lo recomendaría, es un smartphone que me ha gustado mucho, en general para mí podría considerarse un smartphone bastante bueno. Está por encima por ejemplo del Redmi Note 7, el procesador es más rápido, si el smartphone funciona mejor. Tiene peor batería, eso también. Y también he pensado pues en comparación del Pocophone F1, que sabemos que es un smartphone de gama alta del año pasado. Y ahí el Pocophone F1 por el mismo precio o incluso un precio inferior, porque recordemos que este Xiaomi Mi 9S está a día de hoy a un precio superior a lo que es el Pocophone F1. Pues el Pocophone F1 gana sí o sí, mayor rendimiento en procesador, mejor procesador, las cámaras son mejores, mejor batería, pero este tiene mejores materiales de construcción y tiene la opción del NFC. Por lo demás yo recomendaría un Pocophone F1 en comparación a este smartphone. También a no ser que quieras un smartphone más pequeño que por ejemplo el Pocophone F1 que tiene una pantalla de 6,26 pulgadas si no me equivoco. Pero como he comentado antes, este la tiene de 5,84 pulgadas. Y también eso puede ser un valor determinante para comprarlo o no. Bueno, no sé si me habré olvidado de algo. Os comento como antes que hay vídeos donde explico todo esto de lo que he hablado. Podéis seguir los vídeos anteriores y podéis ver los análisis más de forma completa. Y si me he olvidado de alguna cosa pues lo dejáis en el apartado de comentarios y enseguida que pueda os responderé. También recordaros que podéis escuchar este audio en formato podcast en plataformas más como Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast buscándome como Geeks Radio. Y si queréis también información complementaria la podéis tener en mi página web www.geekstelevision.com También recordaros que tenéis en la zona de descripción del vídeo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y de paso estaréis colaborando con el canal. Ya que de esa compra que tú hagas yo me llevaré una pequeña comisión que será muy interesante para ayudarme a poder mejorar este canal y poder comprar más artículos y mejorar lo que es todo el canal. ¿De acuerdo? Bueno pues como siempre si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta, eso me ayudará mucho a posicionar el canal mejor. También si te suscribes activa la campanita para que te lleguen avisos de los próximos vídeos que vaya a subir. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues te lo agradeceré mucho. Esta semana ya voy a buscar el nuevo dispositivo que ya voy a analizar. De hecho quiero analizar un nuevo smartphone, no os voy a decir cuál es, estar atentas y atentos. Y tengo interés también de analizar algún tipo de dispositivo que no sea algún smartphone. Así que estad atentas, atentos y seguro que os va a interesar mucho. ¿De acuerdo? Como siempre muchas gracias por haber visto el vídeo y un saludo y nos vemos en próximos vídeos.